y tal gente vemos a un novio se presentan antes de continuar quiero decir que el 61 por ciento de personas que he vividos nuestros suscritas y eso muchísima gente así que suscríbete para apoyar muchísimo más a este canal cuantemos sobre el pp en el cual estamos en la cuenta del modelo del canal en el cual me petó su cuenta pues para apurar a mono verde pero estás con el equipo de band depuratorio o sea van depuratorio actores calívor y tu algo de cuarto pues para tener un 30 por ciento más de vida hacia los atributos rojos y por qué vamos a mono verde porque sencillamente tiene una carta punto de ver que hace un por tres de daño contra enemigos con desventajas y además tiene una carta en área que es función o sea aumentan por dos el daño crítico pues actualmente nuestra mano tendrá un 200 pues al utilizar esta habilidad de por aquí aumentaremos hasta un 400 el daño crítico tiene la última de los fin o sea técnicas secreta cuantas más cartas tenga en la baraja pues más más daño haremos con la última y además con su pasiva es que lo que hace es reducir un 30 por ciento de la resistencia crítica y un 30 por ciento de la defensa atlética durante un turno hacia todos los enemigos y cada vez que apliquemos esta desventaja pues vamos a aumentar el ataque un 7 por ciento hasta un máximo de 10 veces o sea un 70 por ciento más de ataque con lo cual viene genial sinceramente quiero reducir un 30 por ciento de la resistencia crítica y un 30 por ciento de la defensa atlética pues haremos que van de puratorio peguen muchísimos críticos y haga muchísimo daño con su carta de rompecorazones así que daba un son los tres parte con este equipo y veremos a ver cómo nos va así que nada vamos con la primera partida primera parte aceptamos con la luz 200 melio a slidor y limón vale complicada bastante una partida bastante complicada y encima bueno contra la mono encima con melio a slidor y encima con los 27 lo que va a tirar más la carta porque piensa que tengo vida a no voy por la mano más porque sí a bueno bueno nos ataca la mono lo bueno que aguanta muchísimo debido a la pasiva de altura escala y bueno si atacando bueno no dije nada que no aguanta nada no aguanta una pija pero bueno que haremos que es una mono pero ojalá que me toco ahora me toque una cantita comida de van depuratorio una carta bien una carta comida de van depuratorio uy qué espectacular espectacular tenemos esto queremos esto y lo que le va a doler a más que tengo vida y si me cae no toca tengo vida un perfecto pobrecito en mente me ha tocado el mejor eneje posible me ha tocado el mejor eneje posible con van depuratorio increíble la verdad a ver quién tiene de cuarto a van depuratorio o qué tendrá van depuratorio pues para ir tan confiado o yo que sé a no tiene a escanor what the fatina escanor a one o ahora sí la tenemos complicada e ahora sí la tenemos complicada encima tiene su último y uy 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 que se viene a la remontada este señor es cuidadito que se viene la remontadita remontadita del señor a ver cuánta vía cuánto tiene su último y lo tienes ese yo diría y por todo en diría y por todo porque creo que ponerme la postulita de arturo pues no me ayudará bastante además si o si se va mi toico así que no hay que preocuparme tanto para tiempo la última demanda a ver cuánto de ahora un perfecto ya está allí y completamente a menos que tenga arbus no tiene arbus así que nada pasamos con la segunda partida segunda parte aceptamos contra bueno contra línea azul meli a slider y quiero una batida bastante complicada sencillamente pero vamos a ver qué sucede que va a ser ahorita mismo pues no se va a atacar me con lilia a artur vale un golpe que te llevas es arturito a ver a ver batido a mi reiki o voy a atacar me siga tarjetando atacarme a mono chucha madre uff que hacemos en las situaciones sé que hacemos en las situaciones la verdad es que bastante y completamente porque con tal y ya no podemos hacer mucho ya te lo digo a ver es un bot pero tampoco es como que me garantice la victoria o sea lo malo de la cuenta del modelo del canal es que no lo tiene cd6 no tiene cd6 al van por lo tanto no puedo instaquilar al amelio das porque si o sea al día no listan que leo y menos arquivo pero media exterior no me lo puedo instaquilar debido a que no tengo pues no tengo no tengo el balance 6 complicado ahorita lo digo aguanta 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 rey que se la activa la rica se activa la perfecto ahí bien 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 buenísima y buenísima mi arturito buenísima vale el que se recuperó toda la vida completa es absurdo es absurdo lo que tiene este equipo tiramos esto y tiramos esta vez porque no metíamos una postulita de arturito tiramos esta carta por aquí hubo un agua que buen daño sinceramente y tiramos la carta de mono que no pega un pincho vale perfecto bien nos sigue poniendo más llamas tenemos la última y van hoy vayas capa ya cantita se va me están dando es que sinceramente muy buenas cartita de van aguanta aguanta tú puedes arturito pues tú puedes aguanta 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 sólo es una carta de ver dos apocos que está para tanto bien 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 sinceramente hizo poner con otro con otro link y o no sé cómo de la luz quizás aunque de la luz pierde mucha vida pero bueno lo que vendrá mil veces mejor tiramos esto tiramos esto y tiramos que no ser puedes esto porque no tiramos una catita de van pues para tener un poquito más de vida tiramos una carta de ver dos porque no y bueno tenemos una última y tiras y aquí y no lo sé y no lo sé sinceramente hay la tema bastante complicada de te lo digo creo que nuestro arturito ya se va pero nuestro arturito le hizo muy bien sinceramente le hizo muy bien aguantó muchísimo ya para todos los golpes que estaba dando aguantó muchísimo aquí va atacarme a mono no sé qué va a atacarme sinceramente atacar una carta level 2 un aguanta 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 muy bien aguantamos 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 a lo complicado es como cojones matar tío como cojones mato al maldito tío al cuánto tengo a ver tengo 24.000 perfecto tengo la pasiva más casi prácticamente el completo tiramos esto tiramos esto y tiramos esto a ver a dónde cocción que yo tengo para ganar sinceramente un punto y un perfecto lo malo es que ya bueno se activa esa cosa llevamos vamos a decir combate por otro lo podemos matar veamos a ver veamos a ver veamos punta más que no está 66 y encima bueno nada tanto daño que digamos y que dejamos con un pinche de vida es que a matar nuestro arturito por ejemplo ya perdemos nuestro potencial sinceramente es una partida imposible de ganar quizás si hubiéramos cargar la última de mundo quizás hubiéramos hecho algo pero bien complicado sencillamente bien complicado a menos que me mata tu algo no me mate a que vaya al año me está dando de vaya de año por favor y si me se curó toda la vida y si mercados a 66 segurísimo segurísimo te ha puesto si efectivamente así que nada pasamos con la tercera partida de hacer la participación contra bueno según a veces ya no valimos verdad es bueno no van al cc no gana el cc lo que es un bot pero igualmente prácticamente imposible que hagamos algo encima es un equipo con los dos y el con quien festiva lo bastante complicado vale no no tiene ninguna carta me impresiona especialmente impresiona para decir una carta disolver y nos ataca en área para el perfecto a ver vamos con todo aquí no lo sé la verdad no creo que matar aquí no así posible que mate al king con unas cartitas normales tiramos esto y tiramos esta vez digamos una postulita de artur aunque hubiera sido mejor que a una carta azul lo que hubiera sido mejor que era una carta azul bueno ya que es que se acertemos la última de mono bien 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 vale nos tira un gran cat ando carta y solver es en serio es dejarme tirar la última de mono por su por lo menos p carta level 2 y vaya golpe que se llevaba el arturito y nos toca con otra casita vale bueno vamos a tirar la postulita de turita pues para juntar un poquito más lo malo es que ya va a tener la última del content y vamos a tirar esta casita por aquí bien quiero tener la última de mono por favor déjame tirar la última de mono es que falta que yo cuando tengan la última de mono para tirar cartas de kit aire se va a tirar cartas de kit es que no tiene ninguna es lo que me parece que no tiene ninguna vale perfecto no sigue atacando y ahora si huye la vaya a mí vaya carta que tiene por favor un punto y un vale bueno va de golpe que me dio vaya golpe eso sigue por las cartas una cajita de mono eso viene espectacular tiramos esto tiramos esto y tiramos esta vez que ya fue ya fue y completamente es que el arturo ya prácticamente ya tiene un cartador adecido si la va a utilizar el bono es estúpido bueno lo tenemos el escudo pero van a ver vemos un punto ningún crítico bueno ahora si el amor no tiene muy buena prioridad crítica sinceramente tiene muy buena prioridad crítica ahora bueno que se va a hacer va a tirar una carta de 15 o si amos que ranqueó otra vez vale me ataca bueno me curo y otra vez carta y sobre qué pesaría de verdad con puras cartas y sobre y carta de 3 aguantar su gusto pues tú puedes tú puedes tú puedes tú no aguantó mi arturita no aguantó mi arturita no me lo puedo creer no aguantó mi arturita el golpe es que si ven yendo ya tiene última de es que no puede ser nada absolutamente nada era contra un king festival y encima perdimos ese o sea completamente y y y activamos esta carta de verlos así lo a ver si lo matamos no lo matamos a las justas donde lo marcó si lo matamos si lo matamos ojito que se viene que es imposible que se venga la remontada sinceramente imposible en si a los toco por la carta de todo el gol así que tapamos con la cuarta partida corta parte de todos contra bueno me las la ido ludo 100 y de muro y encima melio se le comió una cartita maravilloso y partida complicada de tardío ataca el van bueno tengo el árbol por suerte eso será muy bueno bien bien tengo al árbol bien a eso es mi van carajo vamos recuperate vida vamos y sigue así sigue así sigue así pues tú puedes van tú puedes ay por dios un poco tremendo golpe que me acaba de dar tremendo ya tremendo vale que complicado tremendo golpe que me acaba de dar puros criticazos eh puros criticazos que me acaba de dar voy a recuperar un poco de vida supongo no lo sé fuerte pero un poco de vida no creo creo no sé hago esto bueno oye le bajó un montón de vida a rimuro eh de un ataque que le bajé casi la mitad de la vida ah bueno también se lo también tiene su pasillo lo olvidé de la concha alguna bueno qué haremos qué haremos qué haremos qué haremos se tiene su pasillo completo se me olvidó ese detalle se me olvidó ese detalle imán ataca con meli a cero vale vale atacamos full supongo no atacamos full no hay cuánto lo tiene cuando lo tiene lo tiene a ver lo tiene su debido cdc es como no tiramos esto y vamos por todo vamos con todo o con todo vamos con todo a ver tiramos una carta de van o le bajamos una buena vida y atacamos como 9 puntos atacamos muy bien espectacular ahora lo malo es que quiera me dio la cita mil de dos y él eso es algo muy malo es algo muy malo que tenía que decir maldita media si todo si él es que ya sí que haga la última y medio das ya freé si cada última y completamente de allí y completamente y emerco pero vida a menos que me ataques dos veces puta madre no puedo leerlo me lo mató a encima tiene una carta de los dos con la mierda este medio que se ha comido a menos que me des una carta de veces de punto débil la hago la carta de veces punto débil cartas de veces punto débil ay diosito no me dio una carta de veces punto débil quizás hubiera sido y si hubiera dado una carta de veces punto débil o no es porque no bajó tanto no bajó tanto quizás no era allí así que la pasamos con la quinta partida quinta partida estamos con la puta madre de verdad porque contra que usa de verdad se encendió en conclusa multirush como no a la mierda no me lo pote no me lo puedo creer un que usa a sumar estaba esta cosa va a doblemo como nunca un que usa o lo bueno que regula no se beneficia pero igualmente bueno tengo posibilidad que la última de van tengo posibilidad a la última de van pero de algo me sirve para cada última en cada uno de verdad la cara última de que usar para atacar con el muro y vamos a otra carta que usa supongo si efectivamente al respecto le quitamos un orbe pero bueno ya hemos valido ver en general lo que tenga que usa con arroz tendrá arroz linkeado tendrá no mames de verdad de verdad tiene arroz linkeado en serio tiene al arroz linkeado no me lo puedo creer tiene al arroz linkeado y en la baja muy buena vida y sí pero bueno veamos a ver si combate puede todo lo matamos bien a diosito que os hay ve tu técnica el tiros ve que me la suda los huevos a ver qué va a ser va a atacarme con rimuro hoy tengo una carta a nivel 12 ojito ojito que se levanta de muro también ojito de los buenos que hemos quitado que usa la batalla lo bueno lo bueno sinceramente va atacando con meliola bueno luego a quitar sus orbes lo bueno va a atacar nos ataca pero el firtijillo vale no va a quitar orbes o se va a poner escudo a no va a atacarme bueno va el perfecto no sigue atacando lo bueno que yo tengo mis postura el nivel todavía tengo mis postura y guardadita en lo bueno tiramos esto tiramos esto tiramos esto y tiramos esto porque no le tiramos una postura de arturo postura de una carta de arturo y tiramos una carta de función y prácticamente hemos ganado esta quinta partida así que vamos con la sexta partida sexta parte aceptamos con la buena artura es cara y burkillo igual la pero qué es esto y ahora que increíble se sé que tiene este men increíble a ver qué haremos qué haremos no lo sé ahora no lo sé a atacar con lilia va a atacar otra vez con línea y va a atacar con kiyo porque tiene una carta combinada lo bueno es que estamos linkeado a arbus así que posiblemente quizás lo vea y posiblemente nos ataque a mono no sé quizás nos atacamos eso sin prácticamente imposible que yo gana esta partida a ver lo que vamos a las habilidades lo cual viene genial y nos está atacando todavía bien perfecto perfecto bien lugar lo bueno tener a arbus sinceramente lo bueno lo malo es que no sé cómo ganar esta partida ya a menos que saquemos una última de alguien cosa que lo dudo bastante no veo posibilidades de ganar porque es muy difícil de ganar este equipo encima con band de purgatorio sea debo sacar full cartas de band de purgatorio y bajarle vida a vida así porque sí pero creo que él el kiyo está con arbus así como así que complicada la verdad complicado quiero hacer ahorita mismo para más atacarme supongo con lilia bueno tiene bloquea habilidades así que no tocaba mucho efectivamente que me conlleva pues una postura de b2 de arturito verdad efectivamente vale batida más a cantita por ahí y va a recuperar un poquito más de vida con el van de purgatorio se pone postura level 3 si puede postura libre de simple y le hará increíble se puede una por maldita postura de verdes qué hacemos ya que hacemos de algo me sirve cara la última del van de purgatorio lo veremos lo veremos a ver si sirve de algo descargar la última demanda de purgatorio ah ya es lo que llegué lo que llegué completamente va a tirarme la última y quizás aguante no lo sé si aguanto a la última la verdad ojalá que sí ojalá que sí aguante a la última y me ativa la redigia es insta kill no lo sé a ver quiero como la insta kill es insta kill a la mierda lo que baja es arturo cuánto tenía la última aguantamos aguantamos bien aguantamos nos sigue atacando perfecto aguantamos lo malo es que ya nos quitaron nuestro arturito la verdad nos quitaron a nuestros precioso arturito y qué hacemos y nuestro arturito nada encima es lo que está aquí no está linkeado con arbustos entonces podemos hacer algo entonces podemos hacer algo pero es lo que el arturo si está linkeado con arbustos eso sí era todo es lo que está linkeado con arbustos es que tenemos muchísima erupción de daño con el que yo no hay posible que haga algo imposible que haga algo imposible totalmente tiramos la carta del 2 uff no no tiramos esto uff es que no hace nada encima una carta de lv3 no hubiera hecho prácticamente nada así que nada pasamos con la séptima partida participamos con la bueno es como la guan me leas traidor y gonte verde vale no vale en cc bueno 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 qué va a ser va a atacarme a la mono supongo porque es la que bueno menos aguanta guate llama alguna carta disolver va a atacarme con me leas demo me leas demo me leas traidor y bueno si va a atacarme bueno me sigue atacando bueno me tiene una carta perforación perfecto y aquí me ataca a van como mono mono bueno era muy obvia era muy obvio vale tiraremos lo que hace pues esto bueno se recomienda una cajita de gonte perfecto ojalá que no sea una carta de ranca porque ahí sí ya no sé qué hacer ahí si no sé qué hacer tiramos una cajita de buceo tiramos una cajita de mono un punto perfecto nos recuperamos un poquito más de vida como 22 mil perfecto bueno tenemos una carta de ver dos de punto débil bueno que la última de counter y el arranca de un arranca pero ver un arranca vale nos lleva una carta level 2 para un aguanta aguanto pues mi arturito pues pues tú puedes bien recuperarte vida y bueno creo que vamos a ir con todo sí o sí porque no nos queda otra opción tiramos esto tiramos eso dije tiramos esto bien perfecto tiramos una postulita de arturito tiramos una carta de beat tres dos punt TOP-TOM PO-PUM perfecto la mono baja muchísimo la verdad y tiramos esta catenistro y И Prepare y bueno ya será prácticamente el gunther muy bien ya perdió muchísimo año y además se le fueron todas esas cartas las que tenía ahora bien está legiosa pasaba pretty gaedita el bastante trigazardito pero bueno intentaremos hacer algo que va a ser y está mismo tenemos postudita a arturito lo bueno te escribimos tiene postulita arturo va a tirar una un escudito va a tirar otra carta de one aguanta tú puedes de one aguanta tamale todo toma taca de verdad hay no mames ay no sé cómo aguantó mi arturito aguantó como los campeones tiramos esto tiramos esto y tiramos esto uy ojito ojito que si viene la última de mono ojito que si viene la última de modo que te va a dar como nunca y ojito que se viene la última de mono una es es con cuatro cartas en mano nada que nada me va a tirar una escuela y dios a no va por full y viene espectacular y me viene espectacular ojito que se viene poquito que se vienen no que ni cada no me matas a la altura ni cada no me matas a tu por favor no te rindas no te rindas no te rindas no te rindas no te nos ataca aún no seas cagón tiramos esto tiramos esto y no sea atacó de one supongo y tiramos esta vez veamos el potencial de la mono una de seis con cuatro cartas en mano un buen daño 600.000 nada más digamos una carta level 2 y fue un perfecto matamos al de one prácticamente y atacan me los atacan media fun fun y un vale bien lo malo es que dejamos ese medio es prácticamente a un hilo de vida no me lo puedo hacer por cara al último y fácilmente no cara es última y la concha de alura cada última y falta que lo tenga 66 hay que asco ya la parte que lo tenga 66 y si me cago en ahí si me recontra cago 4 cuando lo tiene no mames que lo tiene 66 por favor dime que no tiene 66 lo tiene 2 de 6 bueno 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 se puede hacer algo se puede hacer algo todavía bueno todavía se puede hacer algo supongo es supongo a ver tiene la última 12 6 no es un cdc que me puede insta que le haga falta que si me insta que lea y si ya no sé qué digo a ver nos tira sacar nos tira esta última y pum vale nos van prácticamente todo mi arturito a quien va a atacar me a van del purgatorio a no va a atacarme a ella ay tamari no me lo puedo creer es que si tuvimos la última cc ya me sudaría semelias traidor ya me sudaría me sudaría completamente semelias traidor pero como está prácticamente 2 de 6 no creo que podemos hacer mucho y supongo a ver tenemos esto un 191 mil apenas tiramos esto un casito hoy casito lo mato bueno tengo la posibilidad que la última de nuevo eso sí tengo la posibilidad que la última de nuevo nos tira esta catito por ahí bien 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 y bien nos tiene una carta level 2 a tu aigot porque mi dios tu aigot que tienes contra mi dios tu aigot a ver vale tiramos esto y tiramos esto a ver porque no tiramos esta carta level 2 y matamos lo que me hace pues a dios supongo bien 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 ahora va a ahora 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 que hago con ese a la mierda si está tamari de verdad hoy no mames de verdad no mames mames esta partida va a ser muy larga es que te lo digo con emelios traidor o hay no le bajo nada es imposible hacer algo maldito media es traidor maldito sexy melio es traidor batiendo en la última es que es que no pues debe nada literalmente leo aquí me quitas eso pero que me da igual me da igual sinceramente me da igual me absolutamente igual porque me hago esto ya me quito su desventaja tiramos esto a ver perfecto es que no le bajo nada es que no le bajo nada no le bajo nada nos tira esta catito por ahí bien bien perfecto tiene una carta de b3 no sé de quién será pero la cosa es que tiene una carta de b3 encima tengo arbus yo encima tengo arbus la única forma de ganar esto es que no sé que la muerte súbita haga lo suyo es la única la única forma que yo tengo vale perfecto no tiene esa carta de b3 un bien 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 perfecto dirigido nos ponemos 49.000 bien bueno tenemos la última y tiramos tiramos esto porque no estaba pensando en siquiera una carta level 1 estaba pensando era muy fuerte estaba pensando digamos esto es ay no mames se quedó un delito de vida se quedó un delito de vida hoy me tomó la verga ay no el poder y la tira eso el pu aguantamos la última y bien bien nos curamos vidita bien el arbus hace su trabajo vale perfecto bien 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 y tiramos esto vale nos quitamos esa desventaja tenemos una carta de b3 bueno tenemos prácticamente la última y bien 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 espectacular eh carta de b3 vale perfecto nos sigue bajando vida se cura la vida le quitamos más vida con el arbus y lo que ganamos la partida increíble la verdad increíble que vamos a partir de atrás es la banda de purgatorio así que nada pasamos que la siguiente partida octava para aceptamos con tan bueno king festival en melin lonely y con ter festival uf 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 complicado de complicado tengo la posibilidad de cara al último de van de purgatorio pero no es lo que sirva de mucho así que mejor nos abramos esa cajita por ahí bueno tiene una carta level 2 que te falta más tira me saca a level 2 tira me la tira me la vamos tú puedes tú puedes yo soy tú quieres sobre tú quieres batir a mesa carta va le mataron a con que bien bien ya tenemos todos con quien ataque matamos con quien está mal no me atacó con quien lo que sabe que tiene arbus o que batemos la carta de 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 por está y me cuido un poquito más de vida y nos tiene la carta infectar esa cantidad como jode es la carta infectar mejor de muchísimo uf 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 a ver tiramos esto tiramos esto pues para tiempo ahora menos la carta porque la carta funciona en la que menos hace daño sinceramente la que menos hace daño hace su daño pero en la que menos hace daño la carta que hace más daño punto débil a ver si tienes algún té verde pues bueno quizá la carta de punción haga muchísimo más daño que la carta de punto débil pero actualmente en este equipo pues es el mejor la carta de punto débil sinceramente la mejor carta de punto débil no atacar vale no atacar con una carta de una carta de sever bien y no sé cómo mierda estoy contando los golpes sinceramente para no sigan la carta por sky bien uf 85.000 y si me le pido crítico ya no siga carta a nivel 2 me quiere activar y que a no esto lo hice uno más intencional y me quiere activar y que ha sido si me quería activar a la eric ya me quería activar la eric ya qué cabrón o ya qué cabrón tiramos esto y tiramos esto de por qué no tiramos esta carta level 2 es la indicación que tengo ahorita mismo y tiramos esta cajita de mono lo malo que se recomienda una cajita de kine lo malo la carta de van damos la carta de van muy bueno está muy bien está muy bien sinceramente están bastante bien 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 vale no más tiene una carta de veloce por estrell o no va a tirar una cajita de infectar que tiene y que tiene bien que tiene lo que tiene una carta de veloz tiene y tiene una carta de veloz de king vale el amor no es lo que se va en lo bueno es que nos curamos vidas gracias al arbus en lo bueno así que nuestra banda depuratoria es muy inmortal se podría decir es el que lo malo que tiene por cartas doradas lo bueno es que nos mató el abono y porque es bueno porque así nos dan más un 15 por ciento más de vida y hace que van depuratoria pegue aún más lo malo es que es que no tengo ninguna carta de mono es lo malo a ver cuánto tiene la última tiene 4 es lo bueno que perdió el efecto debilidades pero igualmente va a pedir igualmente al perder el efecto de vida es igualmente va a pegar igualmente va a pegar así que no sé por qué mal es lo tiramos esta carta por ahí bien perfecto y tiramos esta cantidad por aquí bien y ahora tiramos lo que viene a ser la última y la última y será posiblemente one shot al finalistas y algo ante el festival lo veremos perfecto matamos al que infecia y matamos algo ante el festival aquí tiene de cuarto me quiero quiero ver quién tiene cortas de festival bueno interesante 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 a ver qué va a ser ahorita mismo va a quedar la última loli melín supongo que te enfrentaron obviamente y bueno me tiene una carta por esta actúa algo porque sé que tiene la burla bien aguanta truco como un campeón a ver tiramos esto no vamos con todo a ver intentemos a ver si podemos matar a loli melín veamos veamos a ver digamos una carta de v3 un otro que matamos a loli melín la matamos espectacular solamente queda ser defensiva que bueno es imposible que se efectiva haga algo y también igualmente iba a ser imposible que haga lo haga algo loli melín sinceramente e imposible así que nada esto ha sido el vídeo y probando a mono el equipo del pan de purgatorio sinceramente no fue bastante bien algunos partidos perdido porque eran contra ludo cielo o sea un king festival ludo 100 oriburn en las traidores que ya completamente y un y completamente y así que nada si nos gustó el vídeo de la ilusión hace que apoyamos el canal y nada hablamos